Bueno, y aquí seguimos. Y hablando de sabiduría, vamos a hablar de alguien que sabe mucho de películas y de muy buenas recomendaciones. Claro, y que trae siempre aquí a Camino del Sol su opinión personal, no cualquier cosa. Actor y productor, le damos la bienvenida a Richard Douglas. Hola Richard, ¿cómo tú estás? Guau, me encantó. ¿Viste qué corito te hicimos, Richard? Me encantó ese corito. ¿Cómo te sientes hoy? Me faltan Rey y Silvia. Ellos están escuchando. Oh, mira, nadie lo había mencionado hasta ahora. Gracias. Nosotros lo hacemos como de que pasamos el programa. Sí, parece que no le hacen falta a la gente. Cuéntanos, Richard, de esta película que nos traes hoy, Mea Culpa. Mira, Mea Culpa es una recomendación interesante. A ver. A ustedes, por este chance y al supermercado nacional de la gran diferencia, les voy a comentar de qué se trata para mí el tema de Mea Culpa. Mea Culpa es una producción norteamericana que se rueda una parte en Santo Domingo, o sea, una coproducción con República Dominicana, porque para poder beneficiarse de la ley de cine dominicano, la película tiene que ser una coproducción con República Dominicana. donde no aparece ningún dominicano, o sí aparece muchos dominicanos, porque todo el que aparece en una película tiene que estar en un listado y tiene que hacerle un release, aunque sea un extra. Y también tiene que hacer un release diciendo que yo estoy listo, que soy mi plan en esta película y yo estoy aquí. Ese trabajo lo hace una compañía dominicana que se ha destacado mucho en este tipo de trabajo que se llama Valeria Hernández, que tiene una agencia de talento, una agencia de casting, que se llama VHO Casting. ¿Me estoy oyendo bien, verdad? Sí, 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 estoy aclarísimo. Me escuchamos bien. Porque yo estaba oyendo como una repetición. Pero nada, es una producción que se hace también en República Dominicana y aparece en República Dominicana, en un risor. El personaje se va a República Dominicana porque le hablan de República Dominicana. Este es un risor, se ve muy bien, lo pasa muy bien y regresa a Estados Unidos. La historia es una historia un poco muy erótica, porque es una historia como de cariño, es como un romance tórrido. Es como un tema un poco afectivo, un poco sexual, pero también hay un crimen de por medio. Es un thriller de un juicio, pero en base a un tema totalmente sentimental. Y además es un trincado. La película al final tiene un desenlace que la gente no espera. Y vale la pena que la chequen. Pero aquí lo importante es que se trata de un... Yo siento que se está tratando de establecer, desde hace mucho tiempo, pero ahora con más ahínco, un tipo de líneas cinematográficas. Lo quiero tratar con muchos respetos, porque no quiero sentir que estoy faltando al principio social, ideológico, moral, que implica hablar de este tema. En Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, es muy delicado, la gente toma muy en cuenta cualquier cosa que tú digas, que pueda parecer discriminación racial. Porque se está tratando de establecer un género que es como el cine, yo diría, de gente de tez oscura. Para no decir gente de color, porque hasta decir de color a veces es ofensivo. Entonces, ese cine está como tratando de infundir que todo lo que se ha hecho, o lo que han hecho la gente blanca, puede hacerlo la gente de tez oscura. Y puede lograr el mismo éxito. Y sí, hay gente con muchísimo talento, que lo hace, que lo puede hacer, que queda muy bien, en esta ocasión queda muy bien. Bien, pero se nota que hay una intencionalidad en modificar los roles. Aquí aparecen blancos, porque no los podemos enviar. Pero los blancos son los menos, o son los que llevan la carga pesada, como hacían en el cine tradicional, los blancos con los oscuros. Entonces, aquí aparece una suegra, que es blanquísima, pero con dos hijos morenos, que no se sabe si fue que se casó con un moreno o lo adoptó, nunca se sabe. Pero es la mala de la película. Aparece un juez, que es blanquísimo, porque es el juez que maneja el concepto jurídico, en Estados Unidos, aparece un asesor legal, jurídico, que es blanco, que es el señor mayor, que es dueño de un bufet, que fue el que contrató esta abogada para que manejara el tema del caso, y le pide el caso de un artista, de un pintor, que es de color, porque todo el mundo es de color. Entonces, sí, mira, la muchacha, la actriz principal, esta película la dirige Tyler Perry, es un actor moreno, muy conocido de Estados Unidos, muy famoso, hizo un personaje que lo ha hecho muy famoso, que es Simona, una señora mayor, gorda, morena, que hace muchas comedias. Este es Tyler Perry, que fue a República Dominicana, e hizo esta parte de la película. Pero la actriz principal se llama Kelly Rowland. Kelly Rowland, es una mujer espectacularmente bella, dentro de su belleza de color, no de color morena, con una mujer muy atractiva, con un cuerpo bellísimo, con un cuerpo exquisito, una cosa brillante, además que se viste muy bien, que se maneja muy bien como, que tiene mucha cultura, que tiene muy buena educación, que tiene muy buena formación. El que hace el artista, que es el mundo del tema, es Travall Triven Routes, se llama Travall Triven Routes, Routes, Triven Routes, es un moreno, que fue también jugador, profesional, y que ahora hace cine, pero es un actor también, un moreno bastante bonito, desde el punto de vista, de la belleza del moreno, bien formido, hace un desnudo de esta película, donde se nota la calidad de los cuerpos, cuerpos shape, bien chévere, bien bonito, bien atractivo, aparece aquí también, Sigan Sagar, que hace el marido, de la abogada, aparece también, Nick Sagar, que es el cuñado, de la abogada, y hermano, de su marido, por supuesto, o sea, el otro hijo, de la señora blanca, aparece Sharon Thornton, que es la esposa, de este, segundo, del cuñado, que además es juez, o es fiscal del distrito, aparece, Rorrico Lee, Rorrico Lee, que también es el personaje, la señora mayor, es Kevin O'Malley, entonces, estos actores, son los que se destacan, en esta producción, la producción está muy bien hecha, muy bien llevada, no te cubre, es agradable, a la vista, es agradable, el contexto, es agradable, la trama, es agradable, el guión, pero existe, usted se lo va a dar cuenta, que existe, una intencionalidad, como de crear un género, de cine, que sea como, el cine, de las personas, de color oscuro, vale la pena, que la revisen, que la ven, es buena, no se van a aburrir, no se van a arrepentir, de sentarse a verla, no se la pierdan, por Netflix, mea culpa, esta es nuestra recomendación, gracias, por este chance a ustedes, y al supermercado nacional, la gran diferencia, muchísimas gracias, Richard, bueno, vamos a buscarla, yo no la he visto, para verla, esta película, mea culpa, y bueno, con la música, de esa película, es una música, de una compositora, joven, tiene 35 años, se llama, Amanda Delores, Patricia Jones, y ya, ha recibido, su primera nominación, a un Grammy, que fue, precisamente, música, para documental, así es que, esta chica, compuesta, escúchame, Sobeida, la actriz principal, Rick Roland, es una gran cantante, una música, y ha ganado, cinco Grammys, cinco Grammys, ha ganado ella, ah, pues mira, ahorita, o mañana, ponemos, música de ella, mientras tanto, aquí tenemos, el, uno de los temas, de la película, mea culpa, esta es, Shall We Get Started, así seguimos, muchísimas gracias, y un abrazo, Richard Douglas.